Mi nombre es Fernando Rodríguez y vamos a estar hablando de Sui Generis y su disco El Tercero El Tercer Disco Anécdotas sobre las instituciones ¿Qué tal Fer? Hola, ¿cómo estás Gustavo? Me presento, soy Gustavo Rey Me acompaña, como en todas las emisiones, Fernando Y como bien decía él, hoy con un nuevo aniversario, el número 50 de la edición del tercer y último LP en estudio de Sui Generis Pequeñas anécdotas sobre las instituciones Un LP que marcaría un quiebre en la carrera del dúo formado por Charlie García y Nito Mestre Esta vez devenido a cuarteto con la incorporación de Rinaldo Raffanelli en bajo y Juan Rodríguez en batería Decimos que significó un quiebre no sólo por la temática abordada en las letras de las canciones Sino también por la instrumentación empleada Charlie incorpora el sintetizador y el melotrón, además del piano eléctrico Toda una novedad para la música y el sonido en la Argentina de aquellos años Este larga duración aparece en las bateas a fines de 1974 Llamando la atención de inmediato por el arte de su portada Unas ilustraciones en blanco y negro a cargo del artista plástico Juan Orestegati Además de Charlie García, Nito Mestre, Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez Participan entre otros músicos David Le Bon en guitarra eléctrica León Gieco, armónica María Rosa Llorio, un coros Jorge Pinchevsky en violín Alejandro Correa en bajo eléctrico Carlos Gutaya en órgano Y Oscar Moro en batería Con la producción artística de Billy Bon y Jorge Álvarez Este LP es editado a través del sello Talent Una subsidiaria de micrófono La censura reinante de la época hace que algunas letras sufrieran modificaciones Como es el caso de instituciones Para quien canto yo entonces Música de fondo para cualquier fiesta animada Y las increíbles aventuras del señor Tijeras Otros fueron, podríamos decir, directamente desechados Como Juan Represión y Botas Locas Solo tenemos que pensar y ubicarnos en el contexto histórico En el que estas canciones fueron creadas Para entender el porqué de esta prohibición Isabel Martínez de Perón Llegaba a la presidencia luego del fallecimiento de su marido El general Juan Domingo Perón Y el país comenzaba a desintegrarse lentamente Con el accionar de organizaciones terroristas armadas Como Montoneros, ERP y la AAA En medio de todo este caos Charlie se anima a hablar sobre las instituciones Las relaciones de familia Sobre todo de padres e hijos La justicia, la censura Y la desigualdad social Siempre con su particular mirada crítica y mordaz Si bien los temas de este LP fueron muy poco versionados Algunos de ellos alcanzaron la estatura de clásicos Como estos dos Que hoy vamos a recordar El torto y los ciegos Y para quien canto yo entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!